¿Cómo podré agradecer todo lo que has hecho en mí? Cosas tan maravillosas que me has dado sin yo merecer Las voces de millones de ángeles no podrían expresar mi gratitud Ah, pues todo lo que soy y que yo espero ser, lo debo todo a Él Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria por lo que ha hecho en mí Con su sangre me ha alabado Su poder me ha levantado A Dios le doy la gloria por lo que ha hecho en mí Quiero consagrar mi vida a Él Y ser agradecido con mi Señor Y si algo de gloria recibo en mí Toda es para Él ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Con su sangre me ha alabado Su poder me ha levantado Adiós sea la gloria por lo que ha hecho en mí Así es, una vez más queremos darle gloria a Dios Por lo bueno y lindo que ha sido con nosotros Nos ha salvado, nos llenó con su Espíritu Santo Y ha respaldado este ministerio renacer estos años Por eso hasta que Él venga Lo que podemos hacer es serles fieles Y levantar nuestras manos y darle toda honra Y toda gloria al que se la merece Al Señor, amén A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que ha hecho en mí Porque suyo es el reino El poder y la gloria Y la gloria Por siempre Por siempre Por siempre Amén 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 Amén